hola mundo cómo están mi nombre es leonías esteban y bienvenido a una nueva clase el día de hoy nos trae algo súper especial ya sé yo sé que todos los youtubers que te hacen cosas especiales en cada vídeo pero hoy sí hoy sí básicamente quiero iniciar una nueva sesión el canal donde quiero ayudar a la comunidad con los problemas que tienen el día a día de sus trabajos y en específico vamos a iniciar con una consulta que me hicieron en twitter fue súper accidental así que si a partir de ahora quieres mandarme más ricos de cosas específicas que tengas que resolver los puedes poner también en los comentarios o ponerme en twitter arroba leonidas esteban o en instagram también a leonidas esteban o la página de facebook facebook.com leonidas esteban y poner ahí también las cosas ten en cuenta que ese caso también tiene que estar en máximo 20 minutos y que tiene que ser un problema como pues específico a resolver así que es la clase de ejemplo para esa clase de cosas y bueno me pregunta roberta en twitter leonidas esteban saludos una consulta si quiero que un dip sobresalga para editar algo de un formulario y lo demás se coloque en fondo gris me recomendarías que me recomendarías aplicar algo que yo le respondo haz un overlay que se active en ese momento no es una pantalla grisácea eso que me pone el fondo gris y luego con un z index juegas con el elemento enfoco para que quede encima y le pongo que es una gran idea para el canal y efectivamente es una gran idea muchísimas gracias roberta hoy resolveremos esto para esto vamos a ir voy a ir al navegador mira lo que quiero ver básicamente es que ya tiene un formulario como este puede ser más grande más pequeño pero básicamente cuando te mientas a un input de ese formulario a un campo el resto se pone grisáceo ella le llama así pero a este efecto de todo lo que está ahí eso grisáceo se llama overlay pues es básicamente una esa capa no es lo mismo pero en inglés y ahora si me voy a contraseña que pasará también y si no lleno y si no lleno nada y pongo enviar o complete esto muy buena idea de hecho esto fue muy divertido de escribir así que más uno si eso que me pides es divertido y también me enseña bueno vayamos al código vamos a iniciar con un proyecto que se va a ver así donde está en un formulario porque no vamos a css recuerda que si quieres cosas específicas de css o si quieres coger este formulario como en los comentarios pero el día de hoy nos reúnen cosas más específicas en lo del overlay y cómo funciona pero acá están sólo los estilos acá no hay nada no hay nada aplicado está el como el focus del estilo pero no hay nada el código se ve así en este momento tengo un formulario muy sencillo ya ven que está validado con html5 tener otro completado apagado es opcional tiene por ahí los placeholders tiene el password los nombres uno de ese tipo texto otro tipo de password un input de submit que es el botón y un div que es el overlay no hay nada más lo primero que vamos a hacer es escribir el código css del efecto de overlay porque lo otro quizá sea como complementario bueno ahora sí primero tengo el overlay que es una clase vamos a ponerlo por acá con overlay y bien o overlay primero color de fondo background para que se vea de ese colorcito back va a ser un rg de a que ahora sigue cero tanto en su canal rojo su canal verde su canal azul y luego en su canal alfa va a recibir un 70% para que no sea totalmente negro si no te sea un poquito transparente ahora también va a tener una posición fixer position fixer y ahora tanto en su posición de top tanto como right o sea todas las en el en el sentido del reloj vamos a ponerle que cero para que se estira y toma todo y tome todo el tamaño guardo por acá voy a mi navegador recargo y ya tengo 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 el overlay ahora lo más sencillo para hacer ese efecto sería tomar el formulario y ponerle la posición relativa y ponerle un z index superior al z index que tenga este overlay y ya está pero yo quiero hacerlo más interesante y hacer que también aplique a los inputs lo cual es mucho más complicado pero más interesante bueno ahora sí con el los simples voy a aplicar lo que les acabo de decir que es ponerles una posición relativa y que sean superiores su z index al overlay así que input por acá te digo posición relativa y que su z index z index sea superior al del overlay ya que el overlay está después que los inputs el overlay por defecto estaría encima pero si queremos hacerlo de manera explícita podemos ponerlo por acá z index al overlay de 2 y z index al input de 3 y con esto ya está lo logramos que también aplicamos lo mismo pero para nuestro botón así que botón muy bien ahora eso tiene que ocurrir solo cuando tú le picas en el focus como quieres entrar a ese input así que hay que hacerlo con programación así que el input sólo cuando esté cuando tenga una clase que se llame is active va a tener eso y el overlay de la misma manera por defecto el overlay no se va a ver así que le voy a decir display no no se ve pero cuando el overlay o overlay o overlay tenga la clase también de is active ahora sí le vamos a poner un display de blog muy bien ahora tenemos esto no hay absolutamente nada porque nunca se está poniendo esa clase pero vamos a la manualmente sólo para un test y luego tenemos que programar la parte de javascript para que esto realmente ocurra el input sólo a este input le voy a poner esa clase de is active active y a mi overlay también por acá overlay is y listo ahí lo tengo pero hay que hacerlo de manera programática así que para eso vamos a hacer el javascript así que quito por acá quito por acá y vamos a la parte más divertida del asunto lo primero es la parte de los selectores hagamos un selector tanto para los inputs como para nuestro overlay así que voy a tomar todos los inputs constante y va a ser input input list y acá vamos a ponerle que sea document punto query selector o para que tome a todos los elementos que sean tipo input este es un selector de etiqueta constante ahora para el overlay que debe ser un selector document punto query selector ya hagamos un selector pero de id así porque el overlay tiene un id id así que un id only y ahí está bueno ahora a todos mis elementos de input les voy a añadir eventos para que este evento cuando tú entras a un input es el evento de focus así y cuando te vas se lanza un elemento llamado blur y se lo voy a asignar ahora primero tengo que recorrer todos los elementos porque en mi input list yo tengo un array una regla una lista y voy a iterar así que para iterar de manera fácil lo hacemos con for each a esto esto va a recibir cada uno de nuestros elementos de input ya cada uno de nuestros elementos de input le vamos a asignar ese esos eventos input punto adiven listener y acá focus y cuando estés en el focus corramos la función llamada focus y cuando estés en el blur corre la función de blur perfecto las funciones estas no existen así que vamos a que las por acá funciones focus que recibe el evento y hagamos un consolo con su punto lo que sea somos igual pero para blur por aquí y ahora aquí pan 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 blur guardo voy a mi navegador recargo voy a abrir mi inspector para si no tengo todo bien perfecto hacer focus en algún elemento focus me voy blur perfecto son lo que hemos hecho en esta parte ahora vamos otra vez al código y ahora si conoces en el focus voy a hacer que se active el overlay y que también se le ponga esa clase a is active al input al que tú presionaste primero lo más facilito sería el overlay así que overlay de acá para añadir una clase a un elemento html luego de tener selector aplicas class list y le pones a de acá le ponemos la clase que yo quiero ponerle acá no hace falta que le pongas el puntito de que se llama is active guardo por acá voy a mi navegador hago focus y listo ahora me falta también con mi elemento al que estoy picando y para obtener mi elemento que estoy picando lo tengo por parte del evento así que va a ser event punto target este bien punto target va a ser el elemento al que yo estoy picando el que yo quiero hacerle focus así que a este mismo también le digo class list punto ya que le digo también is active guardo por acá voy a mi navegador recargo y ahí tengo la parte programática de eso mismo voy a dejar siempre mi parte de las herramientas de desarrollo porque de repente me juego en algún momento listo por ahí perfecto ahora en el blur podría aplicar lo contrario simplemente ponerle por ejemplo y ven junto a este elemento al elemento al que voy a aplicar y decirle que se le vaya la clase is active remove y también y decirle al overlay que también se le quite esa clase perfecto remove y tendríamos el ejercicio listo podría ser voy a mi navegador pico ahora pico en la otra se va pico y ya está pero está como no es como te lo haya puesto al inicio picas y vas a la otra y automáticamente pasas acá picas se va a todo y tienes que hablar pico tienes que hacer dos clics no sólo uno bueno acá se pone la parte interesante de este ejercicio pero no voy a quitarle la clase al overlay cuando hago blur y ahora lo que voy a hacer es que el overlay va a recibir un evento de clic y cuando va a recibir un evento de clic ese overlay voy a guardar la posición en la cual duplicaste y según la posición en la cual duplicaste voy a ver si en esa posición existe un elemento de input y si lo encuentro le voy a hacer focus de manera programática bien primero hagamos ya tengo el overlay y ahora pongámosle esa función cita que sería solicitar overlay punto adiven listener clic una función por acá por aquí y aquí recibo mi evento ahora del evento bueno ya que le di clic al overlay algo que sí quiero hacer es a lo que ya tenía por acá y es quitarle su clase lo fácil pero ahora tengo que también poner en focus otra cosa y ahora yo en el evento tengo y ven en el evento tengo muchas cosas y en ellas tengo una cosa que se llama client client y event punto client y que va son las coordenadas la cual tuviste un clic y ahora también existe otra cosa en document así como como hacemos documento que dale en baile y yo puedo decirle documento elemento front point y pasarle esas dos cosas como parámetros y me va a decir qué elemento existe en esa coordenada mágico así que documento documento punto elemento front point y acá le voy a pasar estos dos parámetros le tengo que pasar x y en pixels esto le va a decir va a buscar un elemento en pantalla que esté en estas coordenadas y me lo va a devolver y me lo va a almacenar en una constante que va a hacer un selector que le voy a poner maybe is an input porque quizás es un input quizás no lo es pero con esto con un piso de pesos y ya está el truco e importante aquí a destacar es que primero quito el overlay y ya que el overlay ya no está en pantalla voy a buscar un elemento en las coordenadas y ya que el overlay no está seguramente va a encontrar un input ahí está el truco ya que sé que probablemente sea un input bueno asegurémonos de verdad y entonces esto de maybe is an input punto tag name porque es una etiqueta la que voy a aplicar si esto es si esto es igual a un input 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 entonces le voy a decir que este elemento le haga focus un punto focus y listo esto debería ser suficiente para completar nuestro ejercicio y sólo nada más para que vean los el evento y cómo me vienen las coordenadas voy a hacer un log de esto guardo por acá voy a mi navegador cerca automáticamente pico para acá y está funciona bien pico por acá y ahí está qué bonito vean mouse y ven y ahora me dice que mira screen x en esto screen a screen no sino client x y client y si yo pico en otros lados también va a mandarme otro evento otras coordenadas y pues me va la cosita ahí está ahí se va y se va se va y si de pico a enviar me va a hacer foco en el otro lado y me hace que complete este campo como estoy utilizando el evento de focus pues esto se valida de una manera correcta y listo ya está tenemos ejercicio para esta clase recuerda que si tienes un ejercicio de esta manera y quieres resolverlo y quieres que lo haga en este canal y quieres que me eche ese trabajito por ti envíalo dentro de los comentarios ponlo también dentro de twitter arroba leonidas esteban puedes ponerlo en instagram también a leonidas esteban o dentro de la página de facebook facebook.com slash leonidas esteban y postearlo dentro de la comunidad que poquito a poquito va creciendo recuerda que si estás aquí estás bueno deberías estar deberías estar suscrito por favor suscríbete y suscríbete y ponle campanita porque todos los viernes a las 10 de la mañana sale un nuevo una nueva clase es un nuevo vídeo pero realmente son clases porque te enseño a programar mi nombre es leonidas esteban y ya te dije todas mis redes sociales espero que los vídeos estén gustando casi te estén gustando y sin más de una próxima clase pero antes 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 te voy a presumir la camiseta del día de hoy tengo la camiseta de data science fan una comunidad de medellín de datos science en la cual también tuve el gusto de dar una charla les enseñe cómo funcionaban los gráficos estadísticos en chart y cosas por ahí pasaron creo que hay un vídeo en youtube acerca del ejercicio que hice puedes buscarlo por allá está muy bueno bueno aquí está me tengo que despedir pero no me quiero ir no me quiero ir señor stark diría spider-man pero bueno que hay una próxima clase mi nombre es leonidas esteban sígueme en redes sociales te veo chao chao